Tal vez sea pequeño, pero nadie aquí niega su enorme talento. ¡Reciban en el escenario, eh! ¡Mike! ¿Y tu orejón? ¿Por qué estás aquí? Relajate, linda. Solo vine a mostrarles a todos cómo se hace esto. Ahora miren bien. ¡No! 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 Estoy muy orgulloso de ti. ¡Ay, no! ¡Debe ser una broma! ¿Qué tiene? Si no mismo, ¡Ah! Entonces, no tiene que decir las cosas que solo se siente y no las palabras de alguien que se siente ¡A la verdad! ¡A la verdad! Negativo, acabo de perder al sospechoso Abortando persecución Ese enano, ¿en serio? ¿Qué se lució? Gracias, muchísimas gracias Todos ustedes son muy amables, de verdad Ya me puse colorado ¡Basta! No lo tolero ¡Sigan aplaudiéndome! Más vale que vuelva Se preguntarán qué me pasó Oye, me visitarás, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo haré Nos vemos, hijo ¡Basta! 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 ¡Basta!